¡Oh, mi joven espectador! Una vez más, tenemos un desfile de disfraces para ti. La primera es la princesa Rapunzel con su largo cabello en un hermoso corcel. El siguiente es una jirafa. La jirafa es tan linda, tiene unos enormes anteojos. ¡Oh, le gustan las manzanas! ¡Qué alegre jirafa! ¿Quién será el siguiente? ¡Es Ladybug! La niña que puede hacer diferentes trucos y ayudar a otras personas. ¡Oh, y este es Pikachu! Sabemos quién es. ¡Enorme y amarillo! ¡Oh, pequeña, pequeña Moana! ¡Qué divertida es! ¡Qué divertida! ¡Oh, y quiénes son esas! Esas dos vienen de Alicia. Alicia en el País de las Maravillas. Me gusta mucho ese cuento. Esta es la vaquerita de Toy Story. Es una niña valiente. Y llena de energía para montar a caballo. El siguiente disfraz es un vaquero en un pollo. ¡Qué divertido! ¡Un vaquero cabalgando un pollo! Y ahí están la vaquera y el vaquero montando un pollo. ¿No son divertidos? ¿Qué vendrá luego? ¡P.J. Musk! El disfraz rojo con alas rojas. ¿Y quién está con él? ¡Súperhéroe Papá Noel! ¡Y Mujer Maravilla! ¡Ese equipo tiene estilo! El equipo también es valiente. ¡Papá y sus hijas! ¡Oh, ahí está Ariel! ¡Qué hermoso disfraz! Y el cabello es hermoso. Largo y verde cabello. Como las olas del mar. Tiene muchos pececitos. ¿Quién es? ¿Quién es? Es un enorme cohete con un astronauta. ¡Va a despegar ahora! ¡En el espacio exterior! ¡Yazmín, es hora de los deseos! ¡Yazmín, el genio, solo puede cumplir tres deseos! Ahora, ¿qué deseos va a pedir Yazmín? Supongo que querrá muñecas. ¡Sí, lo hizo! ¡Ahí están sus muñecas!